Los calagualeros Volverá el mañana rumbo a la ciudad Las manos callosas, la ropa rotosa por el llapindad Las manos callosas, la ropa rotosa por el llapindad Los calagualeros, matreros serán Las cauces del hambre, los perseguirán Volverán mañana rumbo a la prisión A pagar la pena, la amarga condena que impuso el patrón A pagar la pena, la amarga condena que impuso el patrón Calagualero, tenés cuidado porque la llara y la cascabel Jamás perdonan a los que buscan alivio al hambre dulzor de miel Seguí buscando porque en las sierras De la ambicioso, de amarga ayer Está enterrada nuestra esperanza De ser un día fuerte como él Vive enterrada nuestra esperanza De ser un día fuerte como él Los calagualeros sin trabajo están Fuera, fueron a los cerros A ganarse el pan Cuidado que te rondan En el cañador Los peones más bravos que viven de esclavos y mueren de peón Los calagualeros regresaron ya Con su fardo verde rumbo a la ciudad Y al cobrar mañana Y al cobrar mañana Dirán a un amor Salimos de malas con las calagualas que el cerro nos dio Salimos de malas con las calagualas que el cerro nos dio Salimos de malas con las calagualas que el cerro nos dio Salimos de malas con las calagualas que el cerro nos dio